24 horas central Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias en este comienzo de semana. Faltan menos de tres semanas para el plebiscito. Los comandos del apruebo y rechazo intensifican la campaña con puerta a puerta, banderazos que se realizan en medio de las últimas encuestas antes del silencio electoral y los debates internos que dan los partidos políticos de cara a la elección. A 20 días del plebiscito, los comandos aseguran que intensificarán la campaña de cara a la consulta del 4 de septiembre. Apruebo y rechazo en terreno prometen no solo en la región metropolitana para convencer a los votantes indecisos. En distintas mediciones el apruebo crece y eso se ve no solamente en las encuestas, se ve también en las calles, se ve en los eventos, en los apruebasos que hemos hecho. Así que vamos a seguir con una estrategia de ir a cada casa, a cada territorio. Sabemos que hoy día durante las últimas tres o cuatro semanas ya estamos por sobre el apruebo, pero eso tenemos que mantenerlo y tenemos que mantenerlo en las calles. Este, el mensaje que queremos transmitir es que no es una carrera corrida. La última encuesta caden muestra que un 16% aún se mantiene indeciso y deja a ocho puntos de distancia ambas opciones. El rechazo con un 46% de las preferencias y el apruebo con un 38%. De imponerse el rechazo en el plebiscito en el mundo político ya se piensa en un nuevo proceso constituyente donde la presidenta del PS considera que habría un punto que evaluar. Si en una nueva oportunidad se genera una convención, sí tendría que ser igual. Y ahí respondí que el criterio de paridad y el criterio de representación de los pueblos indígenas, me parece que hay que mantenerlo, que se ganó bien, pero que los independientes hay que revisar si nuevamente van a ir listas de independientes. Pone en duda una eventual participación de las listas de independientes, como lo vimos durante el último año, porque a su juicio, la participación en listas sin partidos dificultó el trabajo de la convención al no existir una conducción política. Hoy día la democracia es mucho más profunda que la participación en partidos políticos. Quienes llegamos al proceso constituyente siendo independientes, sí teníamos un programa político, sí teníamos una idea de lo que quisimos hacer y que quedó plasmado en el texto constitucional. ¿Por qué hubo listas de independientes y las personas eligieron a estos independientes? Por la falta de confianza en los partidos políticos. Después de aprobarse esta nueva constitución, tenemos una oportunidad única de construir una ley electoral que permita reconstruir las confianzas con los partidos políticos. Debate en paralelo a la discusión interna que se da en el oficialismo que firmó un acuerdo de reformas a la propuesta de nueva constitución, ocho cambios que se implementarían en caso de ganar el apruebo y que desde la oposición ven poco viables. No pueden garantizarlo porque requieren 103 votos versus 88 de los cuatro séptimos que tenemos hoy día en el nuevo proceso. Entonces dice yo voy a garantizar, no puede garantizar porque no tiene los votos. Estamos trabajando de manera seria y de buena fe para ampliar la base de legitimidad que tiene que tener la nueva constitución. En ese sentido, este acuerdo es completamente exigible. En la franja televisiva, ambos comandos aseguran que también mostrarán nuevos mensajes para transmitir sus ideas sobre el contenido de la propuesta constitucional, videos donde prometen apelar al contenido, la emoción y la unidad como parte de la campaña. La persona tiene derecho de... Hasta hace algunos años, Luis Núñez, el Lucho Pato, hacía noticias por sus destacadas habilidades en el fútbol. Hoy la ex figura de los Cruzados fue condenado a 10 años de presidio por un homicidio cometido en 2018. Una trayectoria marcada por los problemas con la justicia que repasamos en la siguiente nota. Fue figura en Universidad Católica, jugó en otros seis clubes nacionales y otros más en el extranjero. Talento de sobra de un entonces considerado crack. El mismo que hoy fue condenado por homicidio. Y es que la gloria deportiva y los problemas con la justicia siempre caminaron de cerca en la vida del Lucho Pato. Luis Núñez fue acusado de tener vínculos con una banda dedicada al robo de cajeros automáticos. Y nuevamente fue detenido el ex futbolista Luis Núñez. Era el financista y líder, según la policía, de una banda de narcotraficantes que internaba droga desde Bolivia a Chile. Conflictos con la justicia que se remontan al 2003 y que lo tuvieron no hace mucho, más de cuatro años tras las rejas, entre 2013 y 2017, tras lo cual aseguraba haber cambiado. Ha salido recién de la cárcel el lunes y quiere reinsertarse en la sociedad. Considero que esos 50 meses me sirvieron de mucho, netamente para valorar a la gente que me quiere realmente, que es mi familia, mi mujer, mis hijos. Yo tuve todo mi vida, fui futbolista, jugué en un equipo grande y lamentablemente me equivoqué. Una equivocación de quien fuera el número 10 en los cruzados, quien mostrara alguna vez todas sus habilidades en Palestino, Unión San Felipe, O'Higgins, New Blance, en Estados Unidos, Ecuador y Perú. Y allí donde terminó su carrera en Deportes Concepción. Una trayectoria marcada por jugadas como estas, que hicieron vibrar a todo fanático del fútbol, pero marcada también por la indisciplina. Soy el desordenado, soy el conflictivo, solo quiero pensar que es la legua. Me entendí porque yo, a pesar de ser la legua, yo me siento orgulloso de lo que logré hasta ahora. La trayectoria de un talento innato para el fútbol, el mismo deporte que lo vio triunfar y caer. El fútbol hoy día tenía plata, alcohol, mujeres, pedazos de todo, de todo. Si tu querés, lo tomás. Poco después de cumplir su condena por narcotráfico y porte ilegal de armas, Lucho Pato volvió a hacer noticia. Lamentablemente, ni por sus goles, ni por su talento en la cancha. Salió en libertad hace casi un año y hoy Luis Núñez Blanco, o Lucho Pato, nuevamente buscado por la policía, esta vez lo acusan de homicidio. Se trata del asesinato de Juan Pinto Vázquez. Un disparo en la cabeza en la comuna de San Joaquín en octubre de 2018 y un Lucho Pato que se mantuvo prófugo hasta el 2020, cuando fue capturado por la policía en Bolivia. Desde entonces, permanecía en prisión preventiva. Eso hasta hoy, que se conoció su sentencia. Diez años y un día por homicidio simple. Un delito que Núñez negó hasta el día que fue declarado culpable. Pero si soy inocente, como me voy a poner 12 años, no me ha sido descuento, no puede ser posible. Fallo que puede ser apelado por su defensa. Un hecho que quienes lo vieron brillar en su mejor momento, ya lamentaban en 2018. Quizá no tuvo una buena educación, una buena infancia, y creo que eso es producto de lo que está viviendo ahora. Y vuelve a recaer en un hecho que es gravísimo, como es obviamente el asesinato de una persona. Entonces, la verdad que me entristece, me preocupa. Una historia deportiva mezclada por años con investigaciones policiales, que ahora tendrán al alguna vez ídolo cruzado nuevamente tras las rejas. Vamos a pensar en el 18 de septiembre. Bueno, comprar con anticipación, cotizar o privilegiar cortes de carne más económicos son parte de las medidas que ya están adoptando los chilenos, para estas fiestas patrias, que serán las más caras de los últimos años. Todo indica, además, que serán extendidas si esta semana se aprueba el feriado del viernes 16 de septiembre. Comer un asado, un anticucho, un empanado, bien tomarse un vaso de terremoto, será más caro este 18. Todas las proyecciones indican que en estas fiestas patrias se sentirá el duro golpe de la inflación. Por ello, salimos a buscar recomendaciones y consejos con el experto parrillero. Tenemos la punta de cana, que es una carne extraordinaria, y el labastero, que también son carnes magras, muy buenas, andan muy bien en la parrilla. Son blanditas, ¿no? Blandas. Bueno, esa es la gracia de la parrilla, que tienen que ser carnes blandas. No pueden ser carnes que sean un poco duras, porque no van a andar bien. La tapa de barriga también es una muy buena opción. El labastero, el carnicero o la punta picana pueden ser alternativas algo más económicas para prender la parrilla. Es que un 37% ha subido el pollo en 12 meses, un 26,3% ha elevado su valor el vacuno, el pavo ha subido un 24% y solo el cerdo ha mantenido su valor. Es por ello que no son pocos quienes lo ven como una alternativa de cara a fiestas patrias. La verdad que lo que está caro es la carne roja. La carne roja está súper cara. Entonces seguramente ahora el asado va a ser de chancho más que de carne roja, este año por lo menos. Sí, el cerdo se ha mantenido, ha subido, pero poco. Dicen que hay un gran stock de cerdos en el Chile. Conviene mucho más, de todas maneras, comprar cerdos. La pulpa, todo eso está más barato. ¿El vacuno? Muy caro. No, carísimo. El asado para el 18 está más caro. Sí, para el 18 ni se diga. A ver, y todavía nos falta un mes. Imagínense cuando llegue esa fecha. Otra recomendación es cotizar. En el sitio web de la Oficina de Precios del Ministerio de Agricultura se pueden monitorear los precios en línea. Por ejemplo, la diferencia entre comprar carnicero y lomo vetado puede ser significativa si comparamos una carnicería versus un supermercado según tarifas observadas en el centro de Santiago. Mira, mi recomendación principal es que se preparen y compren con anticipación. La gente tiene que adelantar un poquito las compras para, no por un tema de precios, sino que por ganar tiempo y porque eventualmente hacia allá cuando uno se acerca a la fecha hay gente que puede llegar a subir los precios. No es una política nuestra, pero en el mercado puede que alguien suba los precios y que se aseguren precios con anticipación y disponibilidad de productos con anticipación también. Pero no solo la carne ha subido de precio, las verduras de estación han elevado su valor en un 25% en 12 meses. Por eso, una buena alternativa es comprar en la vega o en las ferias libres. Ahora tú andas como un ratón, de lado en lado. Nada que hacer, así está la vida. Es cuando la mejor alternativa. Exactamente, porque tienes que comprar bueno también, que esté bueno y que tenga un precio bueno. Mira, por lo general nosotros siempre venimos acá a la vega. Nos toca caminar un poquito más, pero los precios son más recomendables, más favorables. Igual andamos viendo para allá, para acá y de ahí tenemos que devolverlo a comprar donde encontramos más barato, pero no barato. Ya, no barato. O sea, buscar alternativas. Alternativas. Tomates que hoy se venden a menos de 800 pesos el kilo, pero que todo indica subirán su precio a medida que se acerca el 18. Pero ahora está a 7.50, pero empieza a subir. La próxima semana empieza a subir. ¿Usted cree que empieza a subir? Sí, empieza a subir. ¿Por qué deberíamos esperar alza? Porque se va terminando la temporada, porque a menos tomate y todavía tiene que salir el del imache. O sea, ahí para septiembre se cree que va a estar más caro. Claro, la demanda ahí es fabulosa. Cotizar, comprar con anticipación o usar el aguinaldo son recomendaciones para enfrentar este 18 con inflación histórica. Un 18 que podría ser XL si esta semana el Senado aprueba el feriado del próximo viernes 16 de septiembre. La coordinadora Arauco Mayeco, la CAM, aseguró que el robo de madera es una recuperación de recursos que están en territorio ancestral. Esta precisión se entregó luego que se difundiera un video donde el líder de la CAM indicara que las acciones eran para tener implementos necesarios para defender a las comunidades. Nosotros efectivamente recuperamos madera, pero esa madera no es parte de las mafias del robo de madera. Eso es otro tema. La madera que nosotros recuperamos es para tener recursos, para generar los insumos para reconstruir el mundo mapuche. Y para tener los fierros, y para tener los tiros, y para tener los implementos necesarios para defender a las comunidades y los procesos que se llevan adelante. En voz de su líder, Héctor Iyaitul, la coordinadora Arauco Mayeco confirmaba estar involucrada en el comercio ilegal de la madera para adquirir armas y tiros. Palabras que no pasaron desapercibidas en el Congreso y que generaron inmediatas reacciones, pese que dicen no robarla. La justificación de la CAM, tratando de justificar el robo de madera, no hace más que agravar la falta. Quien se excusa, se acusa. Finalmente, la CAM está en el robo de madera, está en el robo de madera para comprar armas. ¿De verdad la CAM cree que la gente piensa que esto es una recuperación de madera? Eso es un robo. Y los que roban se llaman ladrones. ¿Sí? Ladrones. Y en segundo lugar, ¿dónde está el gobierno? Una postura no solo a nivel regional, porque desde la Unión Demócrata Independiente y la Democracia Cristiana llamaron al gobierno a presentar una querella en contra del líder de la coordinadora Arauco Mayeco. Situación similar a cuando se llamó a armarse por la presencia de las fuerzas armadas en la región, por lo que dice, es la defensa del pueblo producto del estado de excepción. Tenemos en anticipo de lo que será, seguramente, la justicia indígena. Ellos definen qué es robo, qué es lícito y qué no es lícito. Realmente, el desparpajo de la CAM no tiene límites. Aquí estamos hablando de un grupo terrorista que, a través de ilícitos, como es el robo de madera, obtienen recursos para la compra de armas. No puede un grupo como la CAM atribuirse la reivindicación de todo un pueblo a través de la violencia y el terrorismo. Horas más tarde, la coordinadora emitió un comunicado buscando aclarar los dichos de Yaitul en donde aseguraron no ser parte de quienes roban la madera, sino que más bien dicen recuperar lo que por años se les ha quitado. Pero esta sigue siendo una imagen ya constante en la macrozona sur, dejando incluso este fin de semana a dos personas detenidas en flagrancia por sustraer madera al interior del predio forestal Kichi Maguida, ubicado en la comuna de Traillén. Los funcionarios policiales, a raíz de una denuncia, se trasladaron al sector percatándose del ilícito y procediendo a fiscalizar a este camión, logrando la detención del conductor y su acompañante. El carabineo de Chile dio nuevamente un golpe contra el flagelo del robo de madera, deteniéndose a dos personas adultas y el decomiso de un camión cargado con madera eucalipto, que en momentos antes había sustraído madera del predio Kichi Maguida, aquí en la comuna de Traillén. Un delito que hoy sigue siendo perseguido por las autoridades y del cual los parlamentarios siguen pidiendo más acciones para frenar este ilícito que se mantiene en los predios de la región en medio del estado de excepción. Aquí es donde necesitamos la intervención de las policías, de los tribunales y del gobierno, a fin de que este crimen organizado de robo de madera finalmente vaya terminando y con ello no generar la posibilidad de que sigan financiando acciones delictivas en la región de Araucanía que impiden la paz y la tranquilidad en toda nuestra zona. Ambos sujetos fueron formalizados este domingo en el Tribunal de Garantía de Traillén por el delito de hurto de madera, decretándose las medidas de arraigo nacional y prohibición de acercarse al predio forestal en el cual se cometió el ilícito. Esta noche en Crónicas del Domingo La sexualidad no muere con los años Estoy sostera pero no fanática Para el 60% de las personas mayores, la vida sexual es importante Es importante que aprendamos a presentarnos frente a los hijos adultos como seres sexuales Estar juntos, eso es saludable La sexualidad, tú sabes que es todo Pasado los 60 años, el derecho al sexo y al amor Crónicas del Domingo, hoy en 24 Horas Central Un adelanto de lo que veremos en los próximos minutos en la Crónica de hoy en 24 Horas Central Ahora les voy a contar acerca de una violenta en Serrona Que protagonizaron cerca de 6 delincuentes Contra una pareja en un sector de Bucheftan Un barrio que en los últimos 28 días Ha tenido un aumento de delitos de un 700% Fue como a las 1.50 de la mañana y duró como hasta las 2 de la mañana Como 10 minutos de escándalo un poquito más Fue aquí a la salida del motel que no estaba funcionando Pero parece que las personas hicieron una maniobra ahí Y ahí se aprovecharon del pánico los asaltantes Y eran como 6 más o menos Se veía mucho movimiento, mucho grito Empezaron a golpear a una persona por lo que se veía Después la camioneta blanca vino acá a la esquina Salió un auto blanco, una camioneta grande Y arrancaron por Cluípico O sea, aquí a cierta hora ya no ves carabineros No ves ni siquiera gente de la municipalidad Dando vuelta por la seguridad Es un hecho Entonces esto cada vez es más complicado Vamos a otro tema TikTok es una de las aplicaciones más usadas en el mundo Con más de mil millones de usuarios Una red social que cada día atrae a más niños y adolescentes Si su hijo usa esta plataforma ponga atención Porque estudios advierten que estos videos de 30 segundos Si bien son entretenidos Pueden tener impactos y cambios nocivos en el desarrollo del cerebro Verónica Moscoso nos cuenta más TikTok es todo un fenómeno Es la red social que ha conquistado al mundo entero Con videos personalizados de cortísima duración en formato vertical Hay de baile, música, humor, cocina, retos Juegos, moda, mascotas Chile no es la excepción El grupo que más lo usa tiene entre 9 y 19 años Reviso la mochila y encuentro el gato Encuentro cosas divertidas ¿Qué ves en TikTok tú? Videos de perros Una simple pero poderosa herramienta de producción audiovisual Que provoca un enganche casi automático Una aplicación tan inteligente Que aprende los intereses de cada usuario en función de cuánto tiempo es capaz de permanecer viendo un contenido Hay de un segundo hasta 10 minutos El promedio 30 segundos Porque te entrega según algoritmo contenido que tú quieres ver Y crea esto, ¿no? De que el efecto es no solamente que más personas de distintas edades están consumiendo videos en la plataforma Sino que los competidores incluso están cambiando su forma de mostrar el contenido para clonar la experiencia de TikTok El 80% de los usuarios utiliza esta red social para divertirse y pasar el tiempo libre Aunque no sea del gusto de todos los padres La verdad que TikTok encuentro que no aporten nada Se distraen mucho con eso Pierden mucho tiempo El algoritmo es nocivo Darle like a muchas cosas puede que termineis viendo otras cosas que no deberías ver A pesar de que no ha pasado mucho tiempo desde su creación, solo 6 años Ya hay estudios de los efectos que TikTok tendría en los procesos químicos del cerebro De niños y adolescentes altamente expuestos Muchos ya lo llaman el cerebro TikTok Felicidad y adrenalina cada 30 segundos Si lo vemos desde el punto de vista de los mecanismos cerebrales Cuando los videos y la exposición es breve Y es mucha información en corto tiempo La liberación de pornérgica es mayor Y por lo tanto los circuitos de recompensa se activan de manera más fuerte Es como lo que pasa con las drogas Y por ende el riesgo también de adicción puede ser mayor Preocupación también por los problemas de concentración Que están experimentando algunos niños Se ha visto que se aburren con tareas rutinarias Y sufren además problemas emocionales Una actividad bien sedentaria, bien solitaria A pesar de que estés lleno de gente en otros contextos No es lo mismo que la relación cara a cara Eso puede desencadenar finalmente mayor irritabilidad A mediano y largo plazo Cuadros en el ánimo, cierto, mayor desregulación emocional Prohibir por completo esta aplicación Podría no tener resultados Porque a esta altura es la nueva forma de comunicación e interacción Yo creo que no hay mucho que hacer Digital se está moviendo al ritmo Para intentar imitar TikTok a nivel de toda plataforma Y hay que convivir con eso Convivir con un mundo que va a ser casi 100% en video Por eso se aconseja a los papás Controlar los contenidos Restringir las horas de uso de pantalla Y cambiar esta actividad por otras Retomar actividades al aire libre Y volver a los juegos del pasado Como el escondido de la pinta Puede ser una buena forma de entretener a estos pequeños Y hacerlos olvidar su celular Aumenta la tensión entre China y Taiwán Esta vez por la visita de congresistas estadounidenses a la isla Un hecho que provocó la ira del gigante asiático Que no dudó en responder Mire Son los registros que enfurecieron a China Una delegación de congresistas estadounidenses Piso este domingo suelo taiwanés sin previo aviso China tomará medidas firmes y contundentes Para salvaguardar nuestra soberanía nacional e integridad territorial Declaraciones directas contra Washington Que nuevamente generan la molestia de Pekín Luego de que cinco congresistas estadounidenses Se reunieran con la presidenta de Taiwán Y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores No solo trabajamos en estrecha colaboración Con aliados en todo el mundo Y controlamos de cerca todos los desarrollos militares A nuestro alrededor Sino que también continuamos expresando A la comunidad internacional La determinación de mantener el estatus quo de estabilidad Y es que la visita no anunciada Tiene como fin discutir las relaciones bilaterales Seguridad regional, comercio, inversión, cambio climático Y otros temas de interés mutuo Su visita demuestra que China no puede impedir Que los políticos de cualquier país visiten Taiwán Y también transmite un mensaje importante De que el pueblo estadounidense Apoya al pueblo taiwanés Sin embargo, desde el gigante asiático No ven con buenos ojos La reunión entre la denominada provincia rebelde China insta una vez más a Estados Unidos A cumplir con el principio de una China Y las disposiciones de los tres comunicados Conjuntos chino-estadounidenses Para evitar un mayor daño En las relaciones entre ambas naciones De hecho, China ya anunció Nuevos ensayos militares en torno a la isla Elevando la ya alta tensión de la región Ejercicios que constan de simulacros De combate real en el espacio aéreo Y marítimo que rodea Taiwán Así, Taipei aseguró Que unos 30 aviones de combate Del ejército de China Y cinco embarcaciones Fueron detectadas en el estrecho de Taiwán Este lunes Una situación que enciende Las alarmas internacionales Estados Unidos sabe muy bien Que la región de Taiwán Que no se reunifica con el continente Es un activo invaluable para ellos Una analogía es que Taiwán Es el perro guardián de Estados Unidos Una visita que se suma Al polémico viaje de Nancy Pelosi a Taiwán Que provocó la reacción china A través de ejercicios militares En torno a la isla a principios de mes Ya son dos visitas no anunciadas De Estados Unidos a la isla Hecho que Taiwán se libra Pero que provoca la ira de China De vuelta en nuestro país Ocho delincuentes fueron detenidos Tras un robo frustrado A un local comercial En la comuna de La Reina El hecho ocurrió esta madrugada Cuando la banda ingresó Al negocio de frutos secos Nutra Feliz Ubicado en la avenida Francisco Bilbao Según lo informado por carabineros Los desconocidos Saltaron el portón principal Del local Y se llevaron algunas cajas De mercadería Para luego huir Sin embargo Al notar que no había presencia De carabineros Ni de los dueños del negocio Los delincuentes volvieron Horas más tarde Para llevarse un botín mayor Cerca de 15 ladrones Ingresaron nuevamente al local Para robar más cajas de mercadería Computadores Televisores Y dinero en efectivo Todo avaluado En más de 50 millones de pesos Bueno yo estaba en Viña Y me llamó mi vecino Para preguntar si yo estaba en mi casa Le dije que no Y me dijo entonces Están desvalijando la casa Y al parecer pasaron por arriba Algunos antes Y empezaron a robarse las cosas Hicieron un viaje Y en el segundo viaje Los pillaron Se trata de la detención De ocho sujetos Todos de sexo masculino Dos menores de edad De 15 y 16 años de edad Sujetos que se encontrarían Al interior de un local Sustrayendo diversas especies Al parecer habían ingresado Primero dos personas El portón al parecer Tenía desperfectos El portón de ingreso Por lo tanto No les costó ingresar A este local En San Miguel Se oficializó La entrega De un terreno De bienes nacionales Al servicio De vivienda Y urbanismo Con el objetivo De construir departamentos Para las 57 familias Del comité de vivienda La Minga Así celebraban hoy Las familias de La Minga Comité de vivienda En San Miguel Que esta jornada Luego de una lucha De cinco años Comienzan a tener respuestas Respecto a una solución Habitacional Esto ya es Prácticamente Imaginársela Recibiendo las llaves De la casa Es emocionante No se pueden contener Las lágrimas Ha sido un proceso Súper largo Ha sido una lucha larga Ha sido difícil Porque como comentaban Mis compañeros de antes Es difícil Con este trabajo Casa Además Tener que estar luchando Todo el tiempo acá Porque es una lucha Que hay que estar Tardeando diario Lucha que está llegando A su final Se espera que en dos años más Ya esté lista La solución habitacional Para estas 57 familias De La Minga En el terreno Que el Ministerio De Bienes Nacionales De manera gratuita Le entregó Al servicio de vivienda Y urbanismo Vamos a seguir trabajando Para poder Acelerar estos traspasos De terrenos Y como decía En lugares Que permitan No solo el acceso A una vivienda Sino que estén bien conectados Como aquí en San Miguel Con acceso a servicios Con acceso a transporte Nuestro municipio Va a ser Contraparte técnica Vamos a poner a disposición Nuestra unidad de vivienda Para poder Por un lado Armar el proyecto De las viviendas sociales Que ahí hay un proyecto Más o menos armado Alta calidad de vida No significa Que las viviendas sociales Tienen que tener 30 metros cuadrados Sino que Estamos hablando De vivienda Con espacio Espacio Que se traducirán Departamentos Entre 55 y 60 metros cuadrados Hogares en donde Vivirán mujeres Como Jocelyn Ella Entre otras Han sufrido Violencia intrafamiliar Agresiones que por pandemia Solo se acrecentaron Y que esta solución Habitacional Les da una esperanza Para salir de espacios Hacinados La verdad es que Hoy día Estamos aquí Con este gran paso Y así como mi historia También Hay muchas otras vecinas Esto es No solo construir O luchar Por una vivienda Es construir Una comunidad distinta Porque esto Finalmente viene a coronar La lucha Y el esfuerzo De las madres De las mujeres Que son miembros De la Minga Que han abogado Y han luchado Permanentemente Con constancia Con anhelo Por una vivienda digna Las familias de la Minga Que en su mayoría Son encabezadas Por mujeres jefas de hogar Luego de dos años Ven esperanza Para sus hijos Y su futuro Una noticia esperanzadora Detenidos provisoriamente Quedaron seis individuos Involucrados En la detención ciudadana Y posterior homicidio De un vecino En la ciudad de Antofagasta Cien días Durará la investigación Los sacaron de su dormitorio Lo llevaron a la calle Y lo agredieron Hasta quitarle la vida Los agresores Sus propios vecinos Raúl Julio Contreras De 38 años Falleció El pasado 11 de agosto Debido a la violenta Golpiza Que recibió Afuera de su domicilio Ubicado en la población José Miguel Carrera En Antofagasta Para agredirlo Ofuscados Por cuanto le imputaban A este Haber participado En un robo A un vehículo De propiedad De un tercero Familiar de los imputados Y una vez en el lugar Parte de estos imputados Ingresaron a la casa Habitación Eran cerca de 10 personas Que con golpes De pie Puño Y objetos contundentes Agredieron a la víctima Incluso Amarrando sus piernas Con un cable Sus vecinos Lo acusaban De ser el responsable De robar dinero Y especies de un auto Los golpes recibidos Lo dejaron Con múltiples lesiones La más grave Una herida cortopunzante En una de sus piernas Causa de la muerte Según el informe Entregado por el servicio Médico legal Acciones todas Que en definitiva Le provocaron la muerte En el lugar A causa de una Hipopolemia aguda Por herida Contuso cortante En pierna derecha Con lesión vascular Además de mantener Múltiples lesiones En cabeza Fractura de cartílagos Nasales Extremidades superiores E inferiores Carabineros Logró la detención De los seis individuos Involucrados Quienes durante la jornada De ayer Fueron formalizados Por el delito De homicidio Quedando detenidos Provisoriamente Hasta que la corte Decida si mantendrá La medida cautelar De arresto domiciliario Nocturno decretado O prisión preventiva Tal como lo solicitó La fiscalía Los imputados Mantienen El gran privado De libertad Hasta la resolución De la justicia De corte de apelación Respecto a este asunto En el evento De que la corte Confirme Van a recuperar La libertad Y quedarán sujetos A las medidas cautelarias De arresto Domiciliario Nocturno Lamentable hecho Que termina Con un fallecido Y seis detenidos Por el delito De homicidio Todo a raíz De una detención Ciudadana Entre vecinos Del mismo sector Irán responsabiliza Al propio Salman Rushdie Por ataque Que sufrió En Nueva York A tres días Del atentado Que sufrió Rushdie En Estados Unidos Irán aseguró Que nadie Tiene el derecho De acusar A Irán Por estos hechos Y que el propio Escritor Se había expuesto A la ira popular Por haber insultado Al Islam Y trasgredir Una línea roja Para mil quinientos Millones de musulmanes Rushdie Fue apuñalado Este viernes Durante una conferencia En Nueva York Un hecho que provocó Que fuera operado De urgencia La noche De este sábado Fue desconectado Del respirador Donde los doctores Aseguran Que su estado De salud Mejora considerablemente Y que ya puede Respirar por sí solo Además De hablar De vuelta En nuestro país Con el reporte De COVID-19 El Ministerio De Salud Informó De 34 fallecidos Por COVID-19 Y 7.267 Casos nuevos Se informó De 50.436 Exámenes Realizados En las últimas 24 horas Los que arrojaron Una positividad A nivel nacional De 13,44% Mientras que En la región Metropolitana Llegó a 10,01% Los casos activos Alcanzaron Los 49.853 En el país En cuanto a los decesos Se informó De 34 víctimas fatales En las últimas 24 horas Por lo que Las muertes Desde el inicio De la pandemia Se elevan A 60.023 Hoy se cumple Un año De la llegada De los talibanes Al poder En Afganistán Un hecho Que significó El retroceso De los derechos De las mujeres Y la limitación De las libertades En ese país Pero como ha sido Ese año Para las familias Que llegaron Huyendo de ellos Hasta Chile Andrea Aguilar Nos cuenta más Cuando los talibanes Afganistán Es mi país Pero en esta situación Nunca Nunca Quiero ir a Afganistán Ha pasado exactamente Un año Desde que los talibanes Volvieron al poder En Afganistán Tras ganar la guerra Contra el ejército De este país Un conflicto Que dejó Centenares de muertos Y que se selló Con la caótica salida De las tropas Norteamericanas Desde la ciudad De Kabul Salieron varias Familias afganas Que con ayuda De una ONG Norteamericana Y la cancillería Chilena Lograron llegar A un país Del que no sabían Prácticamente nada Pero que se convertiría En su refugio Lejos de la guerra Pero también De sus familias Y las vidas Que habían construido En Afganistán En Afganistán En Afganistán Tenía buena vida Me iba muy bien Pero en Chile Tuve que empezar De cero Y lo acepto Solo por el futuro De mi umid Mi hijo El pequeño umid Que significa esperanza En persa Nació hace tres meses En Chile Y desde entonces Se ha convertido En el motor De saquina Y cudada Para reconstruir La vida Que dejaron A más de 16 mil Kilómetros De distancia La gente de Chile También está Muy amable Me gusta mucho Aquí vivo Bien Muy bien Te convertiste En papá En Chile ¿Cómo fue Ese proceso Para ti? Sí Aquí en Chile Mi umid También nací En Chile En el hospital De la Florida Estoy feliz Por él Porque jamás Tendrá que ver Lo que vimos Nosotros Como las bombas Él podrá tener Una buena vida Y tendrá Un buen futuro Un futuro Que sus padres Buscan en áreas Distintas A las que se Desempeñaban En Afganistán En donde Cudada Era director De un colegio Y saquina Era una artista Reconocida Que tenía Su propia galería Y enseñaba Sus técnicas A niñas Y a jóvenes El arte No tiene fronteras Es libre En todos En todos Los países Porque es Un lenguaje Universal Yo quiero Ejercerlo En Chile También Pero antes Necesito Tener tranquilidad Sobre mi familia En Chile La de Mona Lisa Afgana Los talibanes Le pegaron A mi padre Con un fusil En la cabeza También golpearon A mi mamá Y a mi hermana Que tiene 19 años Ahora va A la universidad De Kabul Pero completamente Cubierta Con el hijab Solo se le ven Los ojos Para mujeres Artistas Afganas Como saquina Y mazuma Estas pinturas Representan El antes Y el después De la llegada De los talibanes Afganistán En los últimos 12 meses Las niñas Y las mujeres Afganas Han perdido Todos los derechos Adquiridos Durante los últimos 20 años Ir al colegio Estudiar la carrera De su preferencia A la universidad O aparecer en público Sin estar cubiertas Por el hijab Antes De los talibanes Las mujeres Éramos libres Y podíamos Hacer todo Lo que queríamos Entre esas libertades Estaba también Trabajar Algo que incluso Se ha limitado Para los hombres Que debieron Ajustarse A las exigencias De los extremistas Religiosos O renunciar A sus puestos Antes De los talibanes Antes de los talibanes Mis hermanas Trabajaban En una organización Privada Ahora están desempleadas Y en una mala Situación económica Como la mayoría De los juzganos Porque los talibanes Solo aceptan En el gobierno A quienes pertenecen A ese grupo Un gobierno Que a pesar De haber firmado Un acuerdo de paz Con Estados Unidos En el que se comprometía A no albergar terroristas Tenía al líder De Al Qaeda Ayman Al-Zawahiri Viviendo en pleno Centro de Kabul Hasta el pasado 31 de julio Cuando fue asesinado Por Estados Unidos En una operación Con drones No tripulados Aunque estén A miles de kilómetros Para los afganos Que viven en Chile Es imposible Desligarse De la realidad Que viven sus familias Que se quedaron En un país Gobernado Por el extremismo Islámico Y sumido En la pobreza Si es posible Traer mi familia Y familia De mi esposa Aquí en Chile Para tener Una buena vida Y nosotros Podemos decir Gracias Alirea Zavarez Y su esposa Masuma Comparten un departamento En la Florida Con sus amigos Saquina Y Kudada Con quienes Llegaron a Chile Hace casi un año Huyendo de los talibanes Sin hablar Nada de español Pero en estos meses Su vida Ha dado un vuelco Con el acompañamiento De la Universidad Católica Y los programas De inclusión De compañías Como Papayons Alireza Kudada En el pasado No hago Masa Pero ahora Puedo hacer Masa Y en arriba Y todo Hicimos hacer Un trabajo De acompañamiento Con ellos En la llegada A los locales Hoy día Tenemos Varios ciudadanos Afganos Trabajando En nuestros locales Y ha sido Realmente Sorprendente La forma En que nuestros Colaboradores De los distintos locales Lo han acogido Lo han recibido Le han enseñado Temas Muy básicos Culturales Un trabajo Que les ha permitido A esos jóvenes Afganos Ir familiarizándose Con el uso Del español Que aprendieron En las aulas Y con entender Los chilenismos Y la cultura Del país Ha servido mucho Para ir rompiendo Estas barreras Por ahí Biomáticas Culturales En el trabajo Día a día Ellos Por ahí Nos contaban Que van aprendiendo Palabras nuevas Que van entendiendo Formas Conceptos Puedes decir Palabras chilenos Aquí en Papayons Por ejemplo Mi jefa Me dijo Ali Hay que traer Más a 14 Yo dije Al tiro El proceso De adaptación De estos ciudadanos Afganos A su nueva vida En Chile Ha sido posible Por el acompañamiento De distintas organizaciones Que se comprometieron A apoyarlos Económicamente Durante su primer año Unos fondos Que comienzan a agotarse Y claro Vemos que estamos Llegando ya Este año Y efectivamente Todavía son múltiples Los desafíos Que quedan Ya En ese sentido Sobre todo Lo que tiene que ver Con el idioma ¿Verdad? Que decíamos antes Pero también El tema laboral Este año Nosotros Vivimos muy bien Pero Tenemos Pocos Problemas Porque En Chile Todo De cosas Es muy Cabe Los trabajos Para poder sostenerse Sin ayudas adicionales El seguir aprendiendo español Y el poder Traer a sus familias A Chile Son los principales Desafíos Para los afganos Que llegaron Hace un año Al país Huyendo de los talibanes Y dejando atrás Todo Para volver a sembrar Un nuevo futuro Reino Unido Se convierte En la primera nación En aprobar Una vacuna COVID-19 Para Omicron Y la cepa Original Se trata De una versión Actualizada Del refuerzo De la vacuna COVID-19 De Moderna Que combate Dos variantes Del virus Omicron Y el virus Original De 2020 El gobierno De Reino Unido Aseguró Que la decisión De otorgar La aprobación Para la inyección Fue respaldada Por el organismo Asesor Científico Experto Independiente Del gobierno Después de revisar Cuidadosamente La evidencia Desde Moderna Detallaron Que su refuerzo Dirigido A Omicron Mostró La respuesta Inmune Más fuerte Contra la variante Pero que también Tiene una respuesta Potente Contra las Subvariantes BA4 Y BA5 Y nos vamos Hasta Rusia Que prometió Ampliar sus Relaciones bilaterales Con Corea del Norte La noticia Se da Por medio De una carta Del mandatario Ruso Vladimir Putin Al líder Norcoreano Kim Jong-un Donde prometió Ampliar sus Relaciones bilaterales Integrales Y constructivas Con Corea del Norte Esto que recibió La respuesta De Pyongyang Que aseguró Que la amistad Entre ambas naciones Se forjó En la segunda guerra mundial Con la victoria Sobre Japón Recordemos Que en julio pasado Corea del Norte Fue uno de los pocos Países En reconocer Oficialmente Como estado Aparte A Donetsk Y Lugansk Dos áreas De la región Del Donbass En el este De Ucrania Que fueron Invadidas Por Rusia El sexo Y la sexualidad Suelen asociarse A la juventud Demasiadas veces Son tantos Los prejuicios Que incluso Pretenden encasillar A las personas mayores Como seres Asexuados Pero el goce sexual No tiene por qué Terminarse Con los años En Chile Un 60% De quienes Ya cumplieron Cumplieron los 60 Afirman que la vida Sexual es importante Y más del 20% Piensa que es Tan relevante Como cuando eran jóvenes Con humor Soltura Y también con pudor Un grupo de mayores De 65 años Se encarga De derribar mitos Y de levantar El derecho A la intimidad En esta crónica Del periodista Camilo Zavala Voy a darle una sorpresa Ahora cuando llegue Le voy a preparar Algo que a él le gusta En Chile Un 60% De las personas mayores Afirma Que la vida sexual Es importante La sexualidad Tú sabes que es todo Tres veces a la semana Nos juntamos Con un grupo De mayores de 60 Para conversar Sobre sexualidad Y sobre mitos Discriminatorios Tengo que empezarse A tocar ¿Por qué da vergüenza? Porque todo eso Antes era La actividad Y la frecuencia Pueden ser Incluso más alta Nada puede descartarse Por prejuicios Menos cuando El 58% De quienes viven En pareja En esta etapa De la vida Asegura tener Intimidad Ellos están a punto De enfrentar Un desafío Hay matrimonios Solteros Y vienen De distintas comunas Todos Superan los 65 años Todos Se educan En un Chile Mucho más conservador Y todos Vienen a hablar Del que fuera Un tabú para ellos El sexo La llegada De una especialista Es una sorpresa Más aún Cuando de inmediato Inicia Un ejercicio Vamos a comenzar Comentando Por favor Cada uno Cada una A lo menos Un sueño O una fantasía O algo pendiente Que le quede De hacer en sexualidad Si les parece Comienzo yo Una cosa Que me queda hacer A mí en sexualidad Es tener Un encuentro sexual Con una persona Que no sea Una pareja estable Eso es algo Que nunca he hecho ¿Quién se atreve? Yo fantaseo Como éramos Cuando éramos Más jóvenes Vivir eso Con ella En el momento Que estamos Haciendo el amor Es lo más chamento Yo no sé Que hablar es chica Pero es un tema Que es la primera vez Que lo tengo A decir acá Entonces me sorprende Porque yo tengo Una postura Una formación A la antigua Estar en el campo Así Y estar En pleno ¿Es la naturaleza Deseas tú Pedro? Sí A ver A ver A mí que va a estar A ver Es difícil Sacar las cosas Es difícil Para eso estamos O sea que lo activo nunca Vosotros somos Más para adentro ¿Sí? Yo soy demasiado La antigua ¿Se te ocurre algo? Pero con esto no Estar en el mar Como una sirena Que alguien De una preciosa lancha Me eleve Desnudita Y ahí adentro De la lancha Hagamos el amor Con el movimiento De las zonas La edad de Nelly Siempre será un misterio El motivo Puede afectarle En la aplicación De citas Tinder Dice Aquí veo Algunos veteranos Que están bastante bien Y otros que ya Hay que descartarlos ¿Qué tal ha sido La experiencia? Muy buena Muy buena Con esa aplicación Muy buena Porque hay de todo Pero hay que saber filtrar ¿Viste? ¿Has tenido buena Y mala experiencia? Buena, no Por suerte buena Mala muy poca Tal vez haya en la infancia Su voz de alondra Tomó ese tono oscuro Es uruguaya Pero lleva más De tres décadas en Chile Tiene dos hijos Y cuatro nietos Es divorciada Y le encanta Esta etapa de su vida Las reuniones sociales Ocupan un tiempo Importante De su espacio ¿Te molesta Que te tutee? Para nada Para nada ¿Estás soltera? Estoy soltera Pero no fanática ¿Cómo así? A ver, explícanos Bueno, que uno De repente Tiene algunos deslices Bien seguido Y para mantener Porque si lo hacen Muy de lejos En lejos Pierden la práctica Nelly Nelly habla De sexualidad Con naturalidad Y mira Yo pienso que Uno porque cumpla años No quiere decir Que la sexualidad Se te va a morir Se duerme un poco Si no te voy a decir Que no está Con la misma actividad Pero se mantiene Se mantiene Bueno, hay algunos secretitos Que no se pueden decir Para ella La edad Jamás será un impedimento Para llevar una buena vida sexual Nos cuenta Que eso De mantener las ganas Y el deseo Simplemente depende De uno Nada más Tú de repente Ves que hay hombres Que son Que les gusta Cierto tipo de cosas Otro, otro Tú conversando Vas viendo Ellos también Tú vas guiando También Lo que te gusta a ti Cosa que uno Cuando es joven Es una bomba Y punto Esto no Esto hace ya Que uno vaya mejor Hay menos Menos tabú Que cuando uno Es joven ¿Viste? Esa es la traba principal Los tabúes Que provocan Cero comunicación Eso pasa Con recurrencia En las personas mayores Todo se debe A los prejuicios Siendo Que un 60% De ellos Considera Que la vida sexual Es un aspecto Importante Entonces tú dices 60% ¿No? O sea Un número Es un número importante No es poco Este tema De la sexualidad Es un tema Que ocupa un lugar Para la gente Que tiene más de 60 Pero que es un tema Que a su vez No tienen un espacio Donde poder abrirlo Pero cuando tú abres Los espacios La gente se expresa Y te cuenta Y te habla De sus experiencias Hay cosas que uno Que quiere hacer A veces ahora Cuando quiere Se llevar a los hijos Y uno está con los hijos Y ya Es el sudor Pero igual uno Siente Enhorabuena Estar ahí No hay vocación Porque siempre está La casa con gente ¿Cómo se trabaja eso? Sí Hay que buscarlo De todas formas Y también Es importante Que aprendamos A presentarnos Sobre todo Frente a los hijos adultos E hijas adultas Como seres sexuados Entonces El próximo domingo Vamos a necesitar Que la casa Este sola Entonces Falta más educación Lo mejor Que tiene mi marido Que es obediente Mi marido Es lo más importante Que hay en el planeta Todos son feos Menos él Este tema Simboliza su relación Yolanda Disfruta de tener 75 años Con Luis Llevan 35 de matrimonio Para ellos El sexo De noche Y de mañanita Ahora la cosa Ha cambiado mucho La frecuencia Pero no tanto Tampoco ¿No? No Estar junto Eso Es saludable La sexualidad Tú sabes Que es todo Ha sido siempre bien Siempre igual Un poco más lenta No La misma con Aquí está La misma seducción Que ocurre entre nosotros En el toque De la piel Y todo eso Sí Afirman que hay creencias Instaladas en la sociedad Que ellos intentan descartar Por ejemplo De porque una persona Supere los 65 años No pueda tener intimidad Eso Es un error grave Al menos Esta pareja Se atreve incluso A hablar De la famosa Frecuencia Tres veces a la semana Tres veces a la semana Eso es bueno Súper bueno Súper bueno Y eso te genera vida Te da Te hace sentir Te rejuvenece ¿Qué te hace sentir? Te optimizas Tu estado de óptimo Es muy bueno Te hace sentir Siempre vida Que está ahí vigente De uno al siete ¿Qué nota le pone En la actividad sexual Usted Tú Yolanda Un seis Entendidos en la materia Coinciden que Para llevar una vida Sexual activa Y satisfactoria A una edad avanzada Hay que ineludiblemente Adecuarse A los cambios físicos A veces cuesta Pero al menos La mayoría Lo intenta Porque un 58% De las personas mayores Que viven en pareja Aseguran Tener encuentros íntimos Y la gente Que no tiene vida sexual Activa entre los mayores Que en su mayoría Son mujeres Cuando tú preguntas La razón Por la cual esto ocurre La razón más importante La primera Es porque no tienen Una pareja Entonces tú dices Bueno y si tuvieran Una pareja Claro pues también Pasarían a engrosar Digamos el porcentaje De la gente Que sí tiene vida sexual Pero en este encuentro También se deja algo claro Y que por lo cierto Es clave en una relación ¿Con qué frecuencia Tiene usted Unos besos largos Con su pareja Que no necesariamente Terminen en coito O en relaciones sexuales? De decir Mira Te voy a hacer un masaje En la espalda Porque eso También es erótico Te voy a hacer Un masaje En los pies Pero no necesitamos Terminar en una relación sexual Entonces con eso Vamos reconstruyendo La confianza física Y emocional Que necesitamos Para comunicarnos Sexualmente Más fluidos Uno hace Hacer el cariño Y estar Besar Dándole decir El cariñito Así el cariñito Eso es bueno Dando Pedro y Erika Se conocen desde niños Y ya adultos Se enamoraron Dicen Que mantener El cariño Es fundamental Así perdura El romanticismo Pero ¿Hay comunicación sexual Entre ustedes? Muy poca hora Antes claro Uno O sea Era Dos veces a la semana Puede haber sido Pero después ya Una vez a la semana Después ya Empezamos Ya va una vez al mes Y después ya ahí Tu Siempre han sido respetuosos Cuando Los dos lo deseamos Y cuando se puede Porque no siempre se puede ¿Y ahora se puede o no? A veces ¿Sí? Entonces cuando se puede Se puede Erika reconoce Que le cuesta hablar De estos temas Pero no tiene problemas En contarnos Que la actividad sexual Disminuyó Y no solo Porque siempre hay Agente en su casa De independencia Ella sufre Un problema de salud Yo la respeto Por eso Por la hernia que tiene Yo por eso Yo Yo la respeto Harto Porque yo No quiero que le haya pasado Claro que me gustaría Tener más actividad sexual La última encuesta De calidad de vida De las personas mayores Si estás teniendo una necesidad Puedes ir al médico Y tomar algún medicamento Si tú no lo sabes Tú das por finiquitada Tu vida sexual En algún momento En que tienes alguna dificultad O algún problema Que tú no sabes Que eso es normal Que ocurra Y que eso es subsanable Digamos ¿No? Siempre con ayuda Con conocimientos Con ayuda Con buena comunicación Adaptándose A estos cambios A mí me gustaría Tener un muñeco ¿Vos? ¿Ya? Hacer puras muñecas Y no haces muñecos Hay muñecos Te cuento Que no ha sido El sex shop adecuado Porque hay muñecos Hace como dos días Que lo compensamos Es cierto La cuestión del machismo Solamente muñecas Sexuales Pero no existe El muñeco Miguel ha intentado Hablar con su doctor Temas de sexualidad Pero hay algo Que siempre le complica Yo no puedo Decir al médico Para mí Después Yo no puedo Tener una mujer Porque no No puedo decirle Nada al médico Porque Más mi nieto Estoy dando nada de cuenta Los últimos cinco minutos Tú le dices Y le anticipas Antes de la sesión A tu nieta Le dices Los últimos cinco minutos Los necesito Solo con el médico Miguel tiene 77 años Y hace 11 Es viudo Él recuerda Cómo conoce A quien fuera su esposa Por tanto tiempo La conocí en una micro De 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 Mirivilla Santiago Yo cuando subía la micro Le dije Oh la guachita es rica Pero Entre mí no Si bien dice Que superó su partida Nunca más Tuvo otra pareja Ahora está Entusiasmado Con conocer a alguien Con quien compartir Para eso Utiliza La aplicación Tinder Fue mi nieta La que me puso A sting Conversaba con gente Conversa así Y ya Póngale a Pablo Y mañana Hablo con ella Como que se borran No quieren hablar No sé No sé Qué le pasará Pensará A lo mejor Pensará Que yo soy Pa' Tomás Lo que La experiencia No ha sido buena Tuvo una sola cita Pero llega hasta ahí Igual seguirá intentando Para encontrar Una compañera Dice Miguel Y tener Panoramas Hay varios Recomendables Para las personas Mayores Y nuestros entrevistados Vinieron hasta el estudio Valero A una clase de tango Según expertos Este baile sirve Como una terapia Ayuda a liberar emociones Y también Aflora La sensualidad ¿Cómo está profesor? Muy bien Muchas gracias Puesto a saludarlo Ustedes son de ganar siete ¿Verdad? Sí Perfecto Vamos a ver la clase Pero magnífico Le he abierto aquí Y lo van a disfrutar Mucho Uno disfruta Y es una terapia Abráceme por favor La mujer también Explora mucho más Su sensualidad Y eso Hace que también Bueno Por supuesto Se lidere más Genera un poco De adicción Porque esto Con el tiempo Cuando uno logra Conectarse más Y dejarse percibir Dejarse conectar Con el otro Empiezan como a surgir Sentimientos Emociones En este momento Esto es una gran medicina Porque el tango Es algo muy sensual Dicen que este baile Es un gran aliado A esa edad Genera efectos positivos En el estado físico Y de ánimo Además Según un estudio De una reconocida Universidad de Alemania Reduce el cortisol La hormona Asociada al estrés Y estimula la sexualidad Al aumentar la producción De testosterona El mundo fue y será Una porquería Ya lo sé En el 506 Y en el 2000 También O sea Tú tienes un cuerpo Que envejece Pero tu aparato psíquico No envejece Tus emociones No envejecen Tus ganas de vivir No envejecen Entonces La importancia De poder desagregar Lo que es el envejecimiento Del cuerpo De los otros componentes Que uno tiene Como sujeto Como ser humano Que te provoca este baile Es muy sensual Porque tú vas abrazado Rosa las piernas La cara Todo Entonces como que te va El calorcito Te va viniendo Desde abajo ¿Qué fue la experiencia? Totalmente buena Atractiva Sí Me siento bien Eso mismo Sentirse bien Como cada cual piensa Quiere y puede Sin mitos Ni barreras Injustas Impuestas A punta De prejuicios Que surgen De un hecho Tan natural E ineludible Como cumplir más años El deseo Y el placer El sexo Sigue siendo Un derecho humano Pasado Los 60 Grandes testimonios El sexo Después de los 60 años Les recordamos Que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile Está autorizada A transmitir programas Para mayores de 18 años México adopta Nuevo plan Para rescatar A 10 mineros Atrapados Tras una inundación Este lunes El gobierno mexicano Anunció un nuevo plan Para salvar a los mineros En la mina de Sabinas Buscarán continuar Con el bombeo De agua permanente Para identificar Espacios vacíos Perforar 20 barrenos De 6 pulgadas A una profundidad De 60 metros E inyectar cemento Para crear una barrera Que impida El paso del agua Entre las minas México ha desplegado Más de 600 funcionarios De fuerzas armadas Y civiles En la zona Ha bombeado Más de 249 mil metros De agua Para rescatar A los mineros Pero descubrieron Que la mina abandonada Tiene una acumulación De 1,9 millones De metros cúbicos De agua Este derrumbe Activó la polémica En México Por la actuación De mineras En la región Donde se han registrado Más de 100 muertes De personas Dedicadas a la minería Y ahora hablamos De Ecuador Este domingo Una explosión En un barrio De Guayaquil Dejó 5 fallecidos Y 16 personas heridas El gobierno ecuatoriano Acusa Que se trata De un atentado Por parte Del crimen Organizado La detonación Se produjo En el barrio Cristo del Consuelo Un sector Popular De Guayaquil De acuerdo A la información Preliminar No se ha identificado A los responsables Si se ha confirmado Que el artefacto Explosivo Es de fabricación Casera En la explosión Fallecieron 5 personas Otras 16 Están heridas Y dos de ellas En estado crítico Además Ocho viviendas Y dos vehículos Quedaron destruidos El gobierno ecuatoriano Catalogó El ataque Como Narcoterrorismo Y el ministro Del interior Patricio Carrillo Lo calificó Como una declaración De guerra Al estado Producto De estos hechos El presidente De Ecuador Guillermo Lazo Declaró estado De excepción Para Guayaquil De vuelta A nuestro país Gran preocupación Se ha generado En la comuna De los Vilos Luego de que Tras fuertes marejadas Una plataforma Destinada A apoyar La construcción De una planta Desalinizadora Varó en plena costa Y aún queda Una parte En el mar Con más de 1400 litros De petróleo Una imagen Inusual Llamó la atención De los habitantes De los Vilos Durante esta jornada Y es que Una gigantesca Plataforma Que apoyaba Desde el mar La construcción De una planta Desalinizadora Terminó varada En la costa Por el oleaje Aún queda Un contenedor En el mar Con más de 1400 litros De petróleo Que preocupan A la comunidad Se tiene que trabajar Nos preocupa mucho Las maquinarias Que nos informaron Que cayeron Que están al fondo Ver que se le entrega Un informe Al alcalde Con respecto a esto Tiene aceite Hidráulico Tiene petróleo Y todas esas cosas Y los contaminan Los mariscos Que nosotros Como pescadores Vivimos del mar A la fauna A la flora Al entorno Entonces No Es lamentable Que Primero los trabajos Y después la comunidad La estructura Pertenece a la minera Los Pelambres Y terminó varada En la playa Agua Amarilla Desde temprano La armada Y el municipio Comenzaron un operativo Para el retiro De escombros Y evaluar Potenciales Residuos contaminantes No es posible Que una Mega empresa Como la compañía Mineral Los Pelambres Tenga este tipo De episodios Es decir Que aquí No se han Tomado todas las medidas De seguridad Frente a una marejada Vamos a esperar Que más adelante Otro tipo de estructuras Se destruyan O impliquen Un daño Medioambiental Dentro de las Determinaciones Que tomamos Con autoridad sectorial En primer lugar Va a ser un monitoreo Aéreo permanente Por parte de Minera Los Pelambres Más un ministro de fe Que va a ser de la armada Junto también Con un monitoreo Permanente Del borde costero Objeto evitar Y también Dar a conocer De forma inmediata En caso de que haya Algún vertimiento De combustible O de cualquier hidrocarburos Desde la empresa Minera Pelambres Se emitieron un comunicado Donde afirman Que se investigan Las causas del hecho Y que todos Los protocolos De incidentes Fueron activados De inmediato Tras el arrastre De la plataforma Durante la jornada Se organizó Una mesa de trabajo En la que participó El municipio La armada Y la delegación Presidencial Para elaborar Un plan de trabajo Que permita evitar Contaminación Y el resguardo De la zona Aún queda parte De la estructura Con hidrocarburos En el mar Los cuales Deben ser retirados A la brevedad Lo más preocupante Es precisamente Que aún Permanece Una parte De la estructura En el fondo Del mar Sabemos que En general De acuerdo a la información Que no se nos ha entregado Habían cerca De 2000 litros De hidrocarburos Algunos de los cuales Ya se han recuperado Se les notificó Se les notificó A la empresa Ellos nombraron Un representante Para esta contingencia Se les notificó Del plazo Que tienen Para entregar Este plan De desvaramiento De esta plataforma Que está inclinada Y que está En Playa María De la comuna De Los Vilos Se trató De un incidente Que pudo traer Peores consecuencias Para el medio ambiente Desde la municipalidad Esperan comenzar Un trabajo Con el apoyo De más autoridades Para esclarecer Responsabilidades Y en Estados Unidos El exmandatario Donald Trump Denunció Hace pocas horas Que el FBI Se robó Sus pasaportes Durante el allanamiento De su casa En Florida Con la toma De estos documentos El exmandatario Estaría imposibilitado A salir del país Dentro de los tres pasaportes Uno estaba vencido Otro vigente Y medios estadounidenses Especulan Que el tercero Correspondería A un pasaporte Diplomático Emitido para viajes Oficiales del gobierno El allanamiento Tenía como objetivo Encontrar documentos Clasificados Que el expresidente Trump Sacó de la Casa Blanca Cuando abandonó El poder En 2021 Trump está siendo Investigado Por la posible Comisión de tres delitos Violación a la ley De espionaje Obstrucción de la justicia Y destrucción De documentos Que en caso De ser condenado Podría conllevar Desde multas Hasta penas De prisión E inhabilitación Para ocupar Cargos políticos Argentina Celebró su cuarta edición Del campeonato Federal De la Ya volvemos Con 24 horas Central 24 horas Central 24 horas Deportes Segunda fecha Del fútbol francés El Olympique De Marsella Jugando de visita Empató Frente al Brest A un gol Debutó Alexis Sánchez Recibió Elogiosos comentarios Y también Ácidas críticas Especialmente De una Popular Y famosa Comentarista De la televisión Francesa Veamos El debut De Alexis En el Fútbol Galo Si hasta sus compañeros Y su técnico Aplaudieron El estreno Del 70 Olímpico Estoy seguro Que Alexis Hará muchos goles Sánchez Estuvo bien Junto a Payet Ambos intentaron Hacer lo mejor Posible Pero desafortunadamente No funcionó Del todo Porque la gente Del Brest Es buena Algunos hinchas Incluso Vaticinan Grandes cosas Para Maravilla El número 70 Es la cantidad De goles Que hará esta temporada Fueron poco más De 45 minutos En la cancha Del Francis Leblé Los que fueron Elogiados Por algunos medios Franceses Alexis Sánchez Reemplazó a Under Y trajo Algunas Inspiraciones Hermosas Pero claro No todo Es miel Sobre hojuelas Tengo la impresión Que hace 4 años Que Alexis Es la sombra De sí mismo Fue apoyada Por medios Como RMC Sport El discreto Bautizo De Sánchez Los olímpicos Ahora se concentran En su próximo E importante Desafío Este sábado 20 a las 15 Y saltamos A otro país De Europa Donde hay Futbolistas Que seguramente Van a ser considerados En las próximas Nóminas De la selección Chinas Que están cumpliendo De un modo Interesante Ya no es novedad Que Brereton Sea figura Pero miren A Marcelino Núñez Recién llegado A Inglaterra Provocando Elogiosos comentarios Con este golazo Por ejemplo Anotando el descuento Para el Norwich Frente al Hull City Perdieron por dos goles A uno Pero Núñez Salvó Su presentación Personal Así que Ha sido un debut Exitosísimo Creo Que está Demostrando Que es un jugador De clase Internacional De enorme Proyección Y el otro Es un hombre Que ya tiene Recorrido En la Champions Es Estrada Maravillosa De Ben Brereton Díaz Significó Otro gol Más En su lista En la serie B Del fútbol Inglés Extraordinario Entonces Con muy buena Votación Los dos Jugadores Chilenos Saltamos Al fútbol Internacional Y nos encontramos Con la primera Fecha del Calcio Italiano La Juve Ganó Rotundamente A un equipo Chico Pero siempre Complicado Como es el Sassuolo Le ganó Por 3 a 0 Con un golazo De un debutante En Italia El argentino Ángel Di María Quien salió Lesionado Penal Discutible Sancionado A favor De la Juventus Es Vlahovic El que convierte Este penal Y el marcador Queda 1 a 0 Ganó por 3 a 0 Di María 1 a 0 Vlahovic 2 a 0 Y Vlahovic 3 a 0 Buen debut De la vecchia señora De la Juve En el Calcio Italiano Los 8 equipos Que terminaron En los primeros lugares De la competencia Pasada Ganaron en Italia Y este fue un partidazo De inciertos resultados Jugando de contra Saja A los 32 minutos Anotaba el primer gol Del partido Favorable Al equipo De El Crystal Palace Un golpe rotundo Para el Liverpool Que logró El empate A través de una gran figura El colombiano Díaz Buena actuación De este chico Colombiano Que está llamando La atención Poderosamente En el fútbol inglés Desde hace un rato Ya Importante Este es una Es un número sorpresivo Este empate Del Liverpool Sólido Tuvo el Betis ¿Por qué no pudo Jugar Bravo Por un problema Del Fair Play Financiero Certificar Que tiene una planilla De gastos De acuerdo A Su Ingreso Y egreso Entonces Hay jugadores Que no ha podido Incribir Como es el caso Del portero chileno Claudio Bravo Que está A la espera De lo que De lo que va a ocurrir Hacemos un alto Y tenemos Más información deportiva Acá en 24 horas Ya volvemos Con 24 horas Central 24 horas Central No es fácil Ser número uno Del mundo En cualquier deporte Menos en el tenis Sobre todo Cuando no te va bien Y esto le ocurrió Al nuevo número uno Del mundo Al ruso Daniel Medvedev Eliminado En el Master 1000 De Montreal Imágenes Que recorren El mundo Un insulto Que generó La inmediata reacción De Daniel Medvedev Le dije ¿Cuál es el problema? ¿Por qué me dices Esas cosas? Después De ser eliminado Del Master 1000 De Montreal El número uno Del mundo No aguantó Que un fanático Se burlara de él Y lo fue a encarar Si alguien se burla de mí Yo respondo El público presente Le pidió al joven Que se disculpara Con el tenista ruso Mientras que el rival De Medvedev En aquel partido Nick Kirchhoff Lo respaldó En redes sociales Comportamiento repugnante Los fanáticos Deben mostrar Algo de respeto Un lamentable escándalo En Canadá Que trae a la memoria Otros momentos de furia Del actual Mejor tenista del mundo En ocasiones Un rompe raquetas En otras Tarrabietas Contra sus propios rivales O el público presente Medvedev No solo es protagonista Por su buen tenis Sino también Por los abucheos Las caras de enojo Y su pérdida De paciencia No voy a permitir Que la gente Me grite cosas malas Y siga caminando Mientras el mundo Del tenis Se prepara Para disputar El US Open El ruso Fue protagonista De un tenso momento Una particular reacción A una acción Que Daniel Medvedev No dejó pasar Y el nombre del fin de semana En el deporte mundial Es el del rumano David Popovich Quien ha batido El récord mundial En 100 metros Estilo libre En el campeonato europeo De la disciplina Trece años Trece años de vigencia De esta marca Con el brasileño César Cielo El rumano Completó los 100 metros En un tiempo De 46 segundos Y 86 centésimas Y ha vuelto A brillar también En los 200 metros Con un minuto 42 y 97 Cerca de El récord El joven Nadador rumano Ahora va por el triplete Cuando este miércoles Compita En los 400 metros Libres Notable El rumano Un país que no tiene Grandes Nadadores Pero tiene A este excepcional Popovich Y este festejo Futbolístico Se ha hecho viral Ven este niño Jugando una pichanga En el colegio Hizo un gol Y lo celebró así Con los brazos abiertos Él tenía la camiseta Del Olimpia Y un gran Jugador del Olimpia Derrick González Jugando el clásico Hoy Frente al Cerro Porteño El clásico más importante Del fútbol paraguayo Imitó al chicoco Que estaba en la tribuna Y esto en todo el mundo La gente está Realmente enloquecida Con lo que Ha hecho Derrick González Normalmente son los Niños Los que imitan A los grandes En este caso Es un sector delantero De la selección paraguaya El que imita A un chico Que hacía ese mismo gol En el gol Para esto vale el fútbol Y también para esto El gran gol En la Copa de Bélgica Ya se postula Al premio Puskas Juan Berkauteren Se llevó a la Copa de Bélgica Se llevó todos los aplausos Y puso al estadio completo A celebrar su golazo Encuentro entre el Lockeren Y el Mons Miren Normalmente estos goles De mitad de cancha Son desde el centro Son desde el centro del terreno Aquí estaba como Wim Bien pegado a la raya 55, 60 metros de distancia Locura total Con este gol Impresionante Será elegido Como el mejor del año Con lujito incluido Fantástico Realmente Una fiesta para el fútbol El gol De Berkauteren 29 años Y puede ser El gol de la temporada En un instante Con y Santa María Vuelve con ustedes Con las noticias Nosotros nos despedimos Con el bloque deportivo De este día al menos Chao Terminan aquí las noticias Gracias por informarse Con nosotros Ya viene el tiempo Y luego nuestra teleserie Todo por mi familia Que tengan un buen comienzo De semana Buenas noches Y hasta mañana